¡Venga, va! ¡Vamos! 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 ¡Yo voy también! Sí, 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 sí. Vale. He aturdido, pero no le daba a nadie, ¿eh? Me ponen el camión, ¿eh? Pero voy a morir. Me ha pegado, me ha pegado. ¡He entrado uno! ¡Mierda, tío! ¡Te sale, Titu! ¡Te sale! Medio, izquierda, izquierda. El top, a lo mejor, o medio. Se la llevan, se la llevan. ¡Me da bandera, se me da bandera! ¡Me da bandera! ¡Ha pasado uno! ¡Ha pasado uno! ¡Ha pasado uno, eh! Me ha aturdido. Me ha aturdido el DAL. No, me ha aturdido. Voy a la parte de arriba. Eh... Izquierda, caza verde, caza verde. Cuidado, caza verde. Caza verde. ¿Dónde está, tío? Caza verde. Muerto. Fuertito, muerto. Cuidado. Cuidado. ¡Vuelto! 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 ¡Uniado! ¡Cuidado! ¡Puede ahí metido! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! El juni, el juni, el juni Tácala por carretera Cuidado que los otros dos están arriba Cuidado detrás mía Vale, vale, yo entro yo, yo pito No, no está en la habitación, está en la esquina Estoy muerto Cuidado, te va para ti, te va para ti No le doy un tiro No, detrás Dos Uno Otro Claro, tío, si yo estoy Yo estaba muerto ahí Estoy muerto Otro medio, otro medio, medio, medio Muerto, muerto Hay otro Va para carretera, va para carretera ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Darte! Tuneo, ¿vale? Ok, ok Pues no le he dado, eh ¿Dónde coño? Sí, 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 está aquí atrás ¡Wuah! ¡Wuah! El otro es medio, nene Voy, voy, voy Voy ahora para arriba Aguanta el medio Míralo, tienes dos, tienes dos Otro en la escalera La baja, medio, 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 medio Dark, apunta ahí Dark, Dark, en medio Cuidado Está por medio Míralo Madre de Dios Muerto, muerto, muerto Te apoyo Tito Aguanta un poco Te va para ti, Carlos Vale Dark, voy a entrar por aquí En izquierda hay un niño No, tío, míralo Está subido encima de la neverita, tío Tito, contra el que nazca voy para arriba, ¿vale? Buah, hay nacido la quinta polla El medio, uno, medio, uno Que está tirando a piña Medio, mira, dos Muerto Sí, 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 he tuneado Ya, ya, pero de ahí tengo Tengo otro Pero mira Tito No, estaba por ahí el, Carlos Toto Medio Dos, 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 dos Dos más, dos más izquierda Head glitch y otro te viene Ataco Buah Me han atravesado Arriba Entran, eh, Carlos Entran No tengo puntería ninguna No, 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 no No, 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 no Ahí estás tú Te hice un 3-down, me la llevo, eh Trae, te va, te va, te va, te va Detrás, detrás, detrás Creo que va En base Por medio, por medio, por medio Lo tengo, 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 tiene uno en carretera Lo voy a dar, coño Coño Le van, le van, le van uno, Risto Por lo que estamos nosotros Me han soltado la bandera Espera en negro, me van dos No da nada, tranquilo Me han mutocado Tomar la bandera Venga, 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 tranquilo Tomen el objetivo Tengo una turbida por medio Mira, lo está aquí en la quina, muerto Otro, otro arriba, otro arriba Entrará por medio, entrará por medio Se han entrado por medio Carlos Ya, ya, coño, si ya lo has matado Tú tienes que entrar ahí a piñón Pa' que no me suban a mí Voy, 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 Pitu Me han durado a mí Es que al coño de mi niñedo En medio, en medio, se cuela por medio Se cuela por medio Sí, me ha matado, detrás de la mierda esa Te lo estoy diciendo, ¿no me escuchas o qué? Tengo una aquí, pero... Vale, voy a matar Tengo otra, derecha al todo Vale, ya no puedo En medio, tío Tenemos uno en medio, 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 medio Con el todo en medio Vale, dos por top Dos por top, derecha Aguantad, aguantad, aguantad la derecha Vale, de puta, madre Me quedo en la derecha Quiero llegar por carretera, nene No, 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 no Vale, me he matado Vale, me voy a matar por carretera Me voy a matar por carretera Estoy, es tú Vale, voy a ayudar, le voy a ayudar yo, nene Venga, tío, detrás, eh Otra vez, estoy stun Ha salido uno Madre mía, colega Aquí es buena La que acabo de hacerle ¿A mí me ha dado rebaje? Venga, voy para allá, voy para allá Vamos a matar, que te acompaño Está en izquierda No, no puedo más, coño Hemos tomado su bandera Otro medio Oh, dentro, dentro Otro medio, muerto Que queda en medio Vale, bueno Otro, otro, otro medio Muerto Sácalo Esconderos, esconderos Mira el contenedor Metes a la derecha en todo Con una larga Joder, esto es mi hermano Ay, míralo Contenedor, matalo, matalo En medio, en medio, en medio Lo tienes, ya te va Muerto, muerto, muerto Aquí, aquí tengo uno Hay uno, hay uno, hay uno, medio Tío, me pillan justo cuando estoy intentándolo coger Tío Estoy relacionando, apuntando Y no puedo Mira, lo me está disparando desde abajo Eh, matarlo Arriba, derecha Me mete al top Medio Cuidado en top medio, eh, Carlos Sí, pero es que no mata ninguno de los dos Tío, estoy flipando, macho En medio Otro top Cuidado que tiene top, tiene top Tiene top, eh Muy tocado, todo me tocado Buena, buena Quedarán base a lo mejor Puede ser, eh Puede ser Que se haya colado No tengo zoom al otro Medio, medio, medio Joder, medio Por eso No los mato Buah No sabía dónde estaba, tío Había mucho Muy buena, gente Muy buena Vale, perfecto Chavales, perfecto Chavales, perfecto